El Sapo, Mauricio Gutiérrez, ganaron el Clásico, impresiones. Sí, la verdad que sí, un partido bueno. Si bien los dos veníamos de tanto tero como nosotros veníamos de una caída, los Clásicos son aparte, no importa quién llega mejor. Creo que salieron las cosas como las planteamos en la semana. Sabíamos que ellos tenían la urgencia de ganar, nosotros también. Y bueno, salió lo planteado, teníamos un plantel joven. La mayoría de los chicos son todos nuevos. Así que a un poco se hace cuenta arriba todo eso, porque hay que bancar, hay que bancar, enseñar, transmitir, ser líderes. Y bueno, gracias a eso, gracias a los entrenadores, al público, a los chicos, hoy se nos dio, hoy pudimos lograr el triunfo. Se recuperaron de la derrota en la primera fecha. ¿Cómo están para encarar la segunda ronda de la fase de grupos? Sí, la verdad que en la primera fecha quedamos con la espina. Sinceramente el resultado no nos acompañó, pero sentimos que fuimos ganadores. Circunstancias, errores nuestros. Si bien Nubrone es el equipo campeón, el equipo es muy duro, pero teníamos confianza. Y bueno, no nos salieron las cosas, pero bueno, hoy pudimos remontar. Hoy pudimos remontar, cosas de dar vuelta a la página. Y esto es un paso, esto es paso a paso. Y bueno, nada, gracias a Dios se nos dio ganar acá, en esta cancha, con mucha presión, mucha gente que lo acompaña a ellos, mucha gente que lo acompaña a nosotros. Y como te digo, los clásicos son aparte y por suerte se va para casa el triunfo. ¿El cierre de la nota es todo tuyo? Bueno, no, la verdad, como digo, es una familia muy grande esto. Tenemos un club enorme, muchos chicos, una institución muy grande. Nosotros somos solamente la vidriera, somos el reflejo del club, la institución. Y bueno, tratamos siempre de llevarlo a lo más adentro. Y bueno, pues nosotros hoy pudimos lograr nuestro objetivo. Y nada, sin dejar de agradecer a todos los que es el club, la institución, Muchas gracias y felicitaciones por este grupo. Autovía, Avenida Costa Vista España 2100 y Avenida Anteco Campo 600. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol.